Bueno, efectivamente, pues hablamos de Patacón. Patacón es un nombre derivado del Cerro Patacón. Básicamente lo que tenemos en nuestras comunidades son vertederos clandestinos. La semana pasada, pues yo, la intervención que tuve aquí, pues le hacía denuncia de un vertedero que tenemos a la entrada de la comunidad. Gracias a Dios, con el apoyo de ustedes, se logró el objetivo, rellenar, cercar y eliminar el vertedero. Y eso es un trabajo que lo hicimos mancomunadamente con la autoridad de aseo. Pero a mí ahora sí me queda una preocupación que me ha venido sobre el tema de la transferencia, ya que va a ser dentro de nuestro corregimiento. Y lo que me preocupa de esto es que ustedes nos trasladen un problema a nuestro corregimiento. Hace un par de años atrás, diez años atrás, el honorable representante, hoy en esa época diputado, José Muñoz, trató de llevar ese proyecto a la comunidad, justamente a la comunidad de nosotros. Y nosotros nos opusimos porque básicamente nos van a trasladar un problema. Lo que no queremos es que trasladen el problema desde Tucumén, desde Pedregal a Las Garzas, y que nosotros recibamos toda la basura de los otros corregimientos. Eso es lo que no queremos. Que si se va a hacer, que sea algo ordenado, que sea algo real, que sea algo no contaminante, que se hagan los estudios previos, que no dañe el ambiente, tenemos las cuencas del río dentro de nuestro corregimiento, y eso sí me preocupa que se vaya a trasladar un centro de transferencia a nuestro corregimiento. No nos oponemos porque hay que buscar una solución a la basura. Lo que queremos es que opere eficientemente, que verdaderamente funcione. Eso es lo que queremos que funcione. Así que en ese tema. El otro tema que tengo es de la comunidad. La comunidad cuestiona la recolección, pero la comunidad dice, ¿pero por qué a los chinos sí les recoge la basura? Yo sí veo pasar los carros de la basura efectivamente por la vía principal. Y no haya un día que no nos llegue 10 notas, 5 notas, donde los residentes se quejan que a los comercios de los chinos sí se les recoge la basura, mas sin embargo a los ciudadanos normal no se les recoge. Ahora con el cierre del vertedero clandestino, la gente nos dice, ¿y dónde vamos a depositar la basura? El carro no pasa. Entendemos esa parte. Lo que sí quisiéramos que nos contente, ¿cuándo la Contraloría ya le va a refrendar? ¿Y cuándo verdaderamente vamos a tener los carros? Porque esta va a ser la solución del problema. Los carros de la recolección de la basura. Así que esa parte sí me gustaría que nos las contente. Más o menos para qué tiempo vamos a tener esos carros ya disponibles dentro de los corregimientos. Muchas gracias. Gracias.